Tramoya Emergente, tercera y última entrega. En la esquina de las calles Mezquitán y Hospital se ven jóvenes las 24 horas, a 10 pasos, pero detrás de la casona que se ubica en esa misma esquina, también hay jóvenes, pero ensayando y presentando su obra Boy Band, produciendo artes escénicas para el sector que consideran ha sido olvidado por tradición entre grupos y compañías de teatro en Guadalajara, los adolescentes. Osvaldo Jiménez es el director de la obra. Me cuenta cómo hace teatro independiente. Hacer teatro independiente es un reto, es un reto brutal, muy difícil, pero también muy satisfactorio. Creo que como teatristas independientes hablamos de lo que nosotros queremos hablar, pero al mismo tiempo de lo que la sociedad nos demanda. En las entregas anteriores, la bailarina Nayeli Santos argumentó lo difícil que es obtener apoyo para montar un espectáculo escénico en espacios poco convencionales. Osvaldo Jiménez, egresado de la misma licenciatura que Nayeli, por el contrario sostiene que su problemática es más bien el poco apoyo que reciben por la poca experiencia que tienen para presentar sus proyectos. Es muy típico soñar en estar en una gran compañía, en presentarte en el teatro de Goyado, en el teatro experimental, pero la realidad es otra. Cuando sales de la escuela que comienzas a hacer tus pininos, a crear tus primeras obras, te das cuenta que es muy difícil, realmente es muy difícil acceder a un espacio de Secretaría de Cultura o acceder inclusive a un espacio de la Universidad de Guadalajara. Los cuatro jóvenes actores de la puesta en escena Boy Band están en receso para continuar con el ensayo. Junto con Mariana Cortés, la productora del montaje, resuelven pendientes y peticiones de logística para la obra. Ella cursó su bachillerato en el CEDART, desde adolescente definió que continuaría por la vertiente del arte y estudió la licenciatura en la UDG. Pues en la licenciatura tienen muy olvidado lo que es la producción ejecutiva, sumamente olvidado, de hecho no hay casi clases para producción ejecutiva en sí, más bien se especifica como en hacer las cosas, no tanto como, está muy olvidado, pero yo tomé una materia que da Laura Ivette, que en parte de una productora ejecutiva que es muy famosa ya aquí en el ámbito teatral de Guadalajara y ella nos dio una clase de producción ejecutiva sumamente completa, donde yo aprendí cómo poder llevar a cabo todo eso. La obra de teatro Voy-Band es la historia de cuatro jóvenes que pese a sus diferencias culturales se vinculan por los mismos problemas y maneras de afrontarlos. Se presenta los fines de semana de julio en el Foro Cultivo Arte México. Ello implica trabajar hasta seis horas por día previo al estreno y durante la temporada, aunque no haya pago. Son verdaderas jornadas laborales y de recurso, pues Voy-Band es una obra relativamente barata porque todo el trabajo en escena está depositado en el actor. No tenemos escenografía, no tenemos un vestuario muy exuberante. Siempre tenemos la esperanza de que la taquilla no lo devuelva con cresta. Reconoce que en el DF hay mayor oferta para este sector, que los niños dependan de la decisión de los padres o maestros que determinan a dónde los llevan. Por eso significa mucho que un adolescente que apenas cuenta con recursos para divertirse opte por una obra de teatro como Voy-Band. Él se pronuncia contra la aplicación del tabulador para la renta de foros de la Secretaría de Cultura. Creo que el gobierno debería de trabajar para impulsar a la cultura y parece que están queriendo hacer lo contrario. O sea, el gobierno en lugar de apoyarnos, de decirnos, este es el espacio, tómalo, está queriendo cobrarnos por utilizarlos, porque se quiere cobrarnos para que nosotros le demos cultura al público, siendo que la cultura es algo de lo que el gobierno se tiene que hacer responsable. Las dinámicas administrativas de las oficinas de cultura, en combinación con el incremento de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, obligaron a los grupos de artes escénicas a reinventar la manera de montar espectáculos. Mariana Cortés, productora de la obra, socina que el dinero no resuelve todos los problemas a los que se enfrenta el colectivo transeúnte, por eso asume el reto y la responsabilidad de hacer teatro de calidad. Yo creo que el problema viene como de uno, de que si realmente quieres hacer las cosas, lo logras. Si así tengas un peso para hacer la puesta en escena o así tengas 100 mil pesos, lo vas a lograr. Claro que me gustaría poder hacer una producción con 300 mil pesos algún día, pero por ahora esto es lo que estoy pudiendo hacer para poder hacer teatro y esto es lo que quiero vivir.